Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox, estamos en Mordermistery con el Cuscus y Cuscus ¡Vime! Ten cuidado porque hay un Creeper en la partida, a ver si va a explotar, ¿eh? ¡Uh! Tío, como lo tengo que hacer en Mordermister, será un Mordermister explosivo Escúchame, estoy medio cabreado últimamente, mira el Creeper, tío ¡Uh! El muero un montón, ¿eh? Muro un montón el Creeper, ¿eh? Está tremendo Me digo que estoy cabreado últimamente con Mordermistery ¿Por qué? Porque sí, porque empiezo siempre con un 2%, tío Eh, bueno, como todos, ¿no, compañero? ¡El Creeper! Cuidadito con el Creeper, del amor ¿Qué tiene esta en la mano? Es que hay una que se ha puesto una cosa en la mano y no sé lo que es ¡Ay! ¿Qué lleva a ser la mano? ¡Verde y negro, muchacha! Madre mía Chicos, sigo teniendo abierto para suscriptores, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido quitar el chat Pero sigue abierto para suscriptores Mientras juguéis bien, sin hacer ni foco ni nada de esto Por mí, espectacular Perfecto Y perfecto también Que iba a decir perfecto, ¿sabes? Pues perfecto también Sí, 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 compañero A ver, salgo del baño y darme una ducha Vale Perfecto ¿El Creeper me persigue o no me persigue? No, el Creeper está vigilando El Creeper no es, creo No, no Ahora veremos a ver quién es, compañero Bueno, lo verás Lo verás ¿Cómo que lo veré? Sí, sí, lo verás ¿Cómo estás tan seguro de que lo veré y no lo haré yo que lo vean? Lo verás, lo verás, compañero Lo verás Él es el murder Lo verás, lo verás Él es el murder, Cuscus Ven la habitación Ven la habitación que hay Que está la cama y demás Ajá Ve a esa habitación, compañero Ve a la habitación Te espero allí Voy allí, eh Que voy allí, eh Me enfrento a ti con la cara Ve, ve, ve Que te espero allí, compañero Un uno contra uno sin bufanda, eh Me parece estupendo Uno contra uno, compañero Tú contra mí Yo contra ti Los dos contra los dos Sí, ¿qué haremos? Venga Te estoy aquí Te espero en el suelo Pero, pero, pero Ostras, Cuscus Pero, pero Tú contra mí, eh Digo, ¿dónde estás, tío? He sido el primero en pilla, compañero Toma Un recuerdo de mi barrio Y encima salen hasta los fantasmitas Ya, desde que te has matado Te he matado Tú has visto al IG, ¿verdad? Eh, sí Cuando se tira el pedete en la cara Un recuerdo de mi barrio Madre mía Menudo está hecho Tío, te digo una cosa Es que voy a hablar Y me van a reventar Pero no veo al murder Por ningún lado Ahora es cuando se va a escuchar Al único que ha eliminado es a mí O sea, yo lo he pesteado O he pesteado a él O a ella No te voy a decir qué es Sí Y al único que ha eliminado es a mí O sea, es acojonante No, no sé Hay dos con alas de colorines O sea, es que Lo estoy viendo ahora mismo Y no sé qué está haciendo con su vida Respeto por el Cuscus Que está muerto aquí Pues no sé lo que está haciendo con su vida Pero Por lo que me dices Tengo que buscar a una persona Que actúe de una manera Un poco extraña Vale Creo que ha actuado ahora bien, ¿no? Sí Y tanto Ya está, el de colorines es ¡Vamos, Creeper! ¡Vamos, Creeper! Ah, no Sí, el de colorines ¡Creeper, vamos, vamos, vamos! ¡Que te explotan! El Creeper policía ¿Quién lo iba a decir? Que el Creeper nos iba a intentar salvar El Creeper es un chisero Espérate Que tiene unas cuantas dificultades Lol No puede pasar el pobre ¡Eh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya está, ya está 900 Ya hemos ganado ¡Eh, Victoria pone 895! Lol ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Eh! Mira a la tía como se ha muerto Y esos 5 de experiencia que faltan, ¿qué? ¡Te lo queda alguien, compañero! No, no, no Yo no quiero 895, ¿eh? 900 Vale, me lo ha dado bien Me lo ha dado bien ¡Cuskis! ¡Dime! A votar A votar A votar A votar ¿Ya ha votado? No, a votar ahora Ya ha votado bien El otro día en Twitch Hice mi presentación A mi partido político mundial Es decir, que yo iba a ser El gobernador mundial Y dije más o menos Lo que iba a ofrecer ¿Qué ibas a ofrecer, compañero? No sé, había mucha gente Que no estaba muy conforme ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? O sea, ¿qué ha expresado? A ver, que iba a haber Una estatua mía En cada casa Que cada vez que se entrase a la casa Lo primero que veía Esa la estatua Y había que besarle los pies Luego también dije De que había que cantar O tararear Mi himno de presidencia Que es, pues, la banda sonora Del ultra instinto Dije que al colegio Solo por las mañanas Que iba a subir Las pensiones Que a los Que iba a pagar mejor ¿Sabes? Que iba Que iba a crear Siete esferas del dragón Las únicas que existirían Y las íbamos a esconder Por el mundo Y quien encontrase las siete Viniese a mi gobierno Y me pidiese lo que quisiera Que yo se lo concedía Bueno Pero ahí tuvimos un dilema ¿Cuál? Era como Bueno Y la gente que las esconde ¿Cómo aseguramos Que no dan el chivatazo Para que alguien O algún familiar Las encuentre Al menos La que la ha escondido Y di una solución Bastante correcta ¿Cuál? Las iban a esconder Adiós Chaval Ya me han reventado Las iban a esconder Pues algunos yayos ¡Uy! El creeper justiciero Ahora sí ¡Madre mía! ¡Madre mía! Las iban a esconder Algunos yayos Que ya estuviesen En las últimas Vale Que su último paseo Fuese esconder la esfera Entonces Como ni ellos mismos Como ni los abueletes mismos Saben hasta dónde van a llegar ¿Sabes? Sí Porque su misión era Morir pues De camino con la esfera Por ahí Y ya está Pues ya está Así no dejaban pistas Pero compañero Pero tú has pensado bien O sea A ver Lo de las tatuas Le veo un poco ahí De... Nah, 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 nah Las tatuas Ah y todo el mundo Suscrito a mi canal de Twitch Y a mi canal de YouTube O sea A ver Vale O sea Lo de las tatuas Le veo ahí Lagunitas Bueno Lo de el delto extinto Lo veo Uy Que sexy Uff Uff Madre mía El extinto se me activa Sí, sí, sí Lo veo muy bien Lo que Le veo también Lagunitas Al lado de las bolas De la gong Compañero Uff Madre mía Calla, calla Que mi deseo se ha cumplido Madre mía Que se nos enamoro Encima azul Super Saiyan Blue Clarito ¿Sabes? Sí, sí, sí Madre mía El creeper chaval Al final voy a explotar yo En vez de él Madre mía Compañero ¿Qué? A ver Que lo de la esfera dragón O sea Tú imagínate Si Si yo Las pillo Sí Y te pido el deseo Que quiero que Matarí para ti Sí O sea Lo tienes que cumplir ¿No? Sí Y entonces tú Tendrías matarí Ay Se ha puesto una ropita verde Vaya Pues O es otra Creo que es la No Es otra Es otra Es otra Es otra Con la piruleta esta Ay ¿Dónde está? Mira la que guapa que es La oreola esa He pensado yo de ponérmela Cuando terminemos todo esto Ahí va Sí, sí, sí Sí, sí O sea Tú Tú coges Compañero Que Madre mía Que si corro Chaval Que la del pelo moradito Esa Es que no es morado Es rosita, claro Es raro Sí Y viene A ver Y luego dije también Una cosa Vale Ay Ha sobrevivido Mírala Qué guapa Qué guapa eres Por favor Qué guapa Es la skin De verdad Qué bonita Sí, sí Madre mía A ver Lo de la esfera dije Que No, lo de la esfera no Lo de Por cierto Emma Un saludo Que tiene Ay Mírala Espérate Qué Un saludo Emma Que tiene Mi traje De Saiyan Y tenía La ropita Si es Saiyan Madre mía Eh, respeta Cuscus Quítate de ahí Esta belleza Es solo mía Madre mía Para ti Una de las skins Más bonitas Que he visto En Roblox De verdad No, no Aquí, aquí Al otro Cuscus A Factory ¿Me traes Seramo? Mira, mira, mira Cómo se menea Ay, cómo se menea Ay, cómo se menea Ay, cómo se menea Cómo se menea Menea, menea A ver Le queda un poco Jero el traje Seguín con los musculitos Arriba, eh Nah, nah, nah Ah, por cierto Que el de Navidad Lo he hecho Con la parte de arriba Para chicas Sin musculitos, eh Y a lo mejor También hago el de Saiyan Sin la parte de arriba De musculitos Pero bueno Eso es que aprieta mucho Y ya sabes Que eso Que encima Les hago un favor Inmensamente Que poca Pocos gobernantes Han hecho Pocos Y es que cuando yo ya salga elegido Por mayoría absoluta Suprema A tope Porque es Increíble Ya no les iba a molestar Nunca más En tener que ir a votar Es decir Ya Y encima Como yo A las esferas Le voy a pedir ser inmortal ¿Vale? Sí Pues eso Y ya Nunca más les iba a molestar En ir a votar Porque tú imagínate Que ese día Están ocupados Han quedado con su pareja Para ir al cine Han quedado con su familia Para ver una peli Lo típico ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para joderles el día Teniendo que ir a votar Un día por ejemplo Como estos de lluvia Tal ¿Quién soy yo? Para fastidiarles el día Para ir a votar No hace falta Que vayan a votar Le quitas el derecho a votar Y todo No, no, no No les quito Así suena muy feo Simplemente lo que hago es Pues que ya no se vota más Y ya se me quedo yo Para siempre Siempre pensando En el bien de ellos De no fastidiarles el día Nunca Y compañero ¿Y cuando tú la cagas qué? Ah, me queda Que no vas a cagármelo No, que he pedido El deseo de ser inmortal Ah, amigo Claro Pero siempre en el poder Eso tiene que cansar ¿No compañero? No, no Eso no cansa nunca No, no, no Vale, vale, vale No, porque luego Contrato a Contrato a Black Para que si hay rebelión o algo Black se encargue Ah, amigo Vale, ahí me cuento Vale, está encantando La pistola la más grande Ya, ya, ya Pues aprovecha Nos vamos de la zona Que yo ya me he ido Estoy inflándome a coger monedas Y cuando las tenga todas Me arriesgo a coger la pistola O sea, increíble Ya las tengo todas Cus, cus Madre mía Pues ¿Sabes dónde está la pistola? Eh, ¿dónde? Dentro de los containers ¿Qué containers? ¿En el centro? Ah, no, en el patio La acaban de coger La acaban de coger Se la acaban de hacer Ole Ole Vale Ay, mi hermosa Saiyan Es la que lo ha cogido Vamos, tú puedes, hermosa Tú puedes ¿Y quién es el murder? Sí Ole Es que es bonita Hasta ella Hasta decir basta Mírala Qué bonita que es ella Pero por favor, Emma Madre mía Sí, sí Respeto, respeto Madre mía Sí, sí, sí Pues chicos Me voy a despedir ya Mírala Ahí la tenemos Heroína Mi heroína Una de las skins más bonitas Que he visto en Roblox De verdad os lo digo Eh, y nada Que nos despedimos Y nos vemos chicos En siguientes vídeos Hasta luego Y un saludo también para Sofía Que tiene el traje de Saiyan Chaito Adiós Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor